Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cifa con Vos. Estamos en salones del Centro Comercial, Industrial y de Fomento de Atlántida. Hoy para descubrir la historia de Red Tech y está con nosotros para eso Michael Castaño. ¿Cómo te va, Michael? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto y muchísimas gracias por recibirme. Bien, bien, por suerte. Contento. Muy contento, sí, sí. Bueno, integrado a la directiva de lo que es el Cifa actualmente. Sí, sí, venimos ya hace algún tiempito apoyando y dando valor en lo que podamos, ¿no? Así que, sí, contentos y también orgullosos de integrar la directiva, por supuesto. Ya han tenido algunas reuniones de directivas importantes. ¿Cuáles son las prioridades que se están planteando para estos tiempos? Bueno, siempre el foco es llegar y lograr la mayor cantidad de beneficios para los socios, ¿verdad? Para las pequeñas empresas, siempre buscar y obtener ese apoyo, ¿verdad? Tanto en lo que es cursos, beneficios, a nivel de, bueno, recientemente con la ORT se había conseguido un descuento importante para todos los socios del centro. Y bueno, y hay varios proyectos, varios planes de por medio. Así que, nada, siempre en busca de mejorar el pasar de las pequeñas empresas de la zona, ¿verdad? En los últimos tiempos siempre Cifa ha sido un apoyo, un asesoramiento permanente para el comercio de la zona. Y en los últimos tiempos se puede decir que también mucho más, porque fue acompañar en pandemia y no era fácil, ¿no? No, no fue fácil, no fue fácil dado que las reglas del juego se cambiaron, bueno, cambiaron muchísimo, ¿no? Vivimos un momento muy dinámico y por supuesto que el centro comercial jugó un papel muy importante, ¿no? Allí dando apoyo y buscando siempre, como lo dije anteriormente, buscando esa ayuda, ese beneficio para las pequeñas empresas. Tocó, sí, adaptarse. Fue complejo dado que las empresas tuvieron que pasar a teletrabajo, la situación no fue nada sencilla. En nuestro caso puntual en Redtech tuvimos que cambiar drásticamente nuestro modelo de negocio, ya que, bueno, ¿qué pasa? Comenzamos la pandemia, todas las personas, el cliente, el público, tuvo que conseguir una solución aquí en la zona, lo cual fue favorable para muchísimas empresas, ¿verdad? Porque no podía viajar a Montevideo, porque no podía realizar compras, o no tenía los medios o no tenía la información para realizar compras en donde fuera, ¿verdad? Entonces terminaba realizando esa compra a nivel zonal y eso significaba un apoyo importante para todas las empresas de aquí. Entonces yo creo que la primera etapa de lo que fue pandemia ayudó a muchísimas empresas. Sí, tengo claro que hay otra franja que se vio muy desfavorecida, todo lo que son eventos, en fin, pubs, un poco toda la parte de restaurantes también, ¿no? Ese sector fue muy desfavorecido. Pero también se reinventaron y fortalecieron otras cosas, por ejemplo el delivery, ¿no? Este, que se vio muy maxificado. Y todo el mundo digital, como explicabas recién. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La primera etapa, la primera etapa a nosotros nos favoreció muchísimo. Ya cuando se fue superando la parte, o a medida que iba avanzando el tiempo de la pandemia, justamente la gente se empezó a migar con toda la parte digital, las empresas empezaron a modificarse, a cambiar y a ofrecer todo su producto a través de un medio digital. Evidentemente, creo que eso bajó, en toda esta zona bajó mucho las ventas, porque claro, la gente empezaba a comprar a través del Mercado Libre, entonces compraba directo a Montevideo, le llegaba al otro día, a los dos días, no sé. Entonces, buscaba precios, porque también no nos olvidemos que pasamos por momentos en los cuales muchísimas familias estaban sin trabajo, en seguro de paro. Eso, evidentemente, volcó a que el cliente buscara, ¿verdad?, un precio y algo con más rapidez. Entonces, sin duda, el camino era en los medios digitales. Eso, justamente, nos hizo empezar a volcar un poco y a empezar a cranear, a ver cómo íbamos a poder seguir trabajando, ¿verdad?, cómo poder seguir adelante, porque claro, el punto acá siempre es lograr una permanencia. Y la permanencia no es algo sencillo, la permanencia va de la mano con la habilidad de que vos te puedas readaptar siempre y ajustar al mercado en el cual vos vivís. Y en ese periodo nosotros lo que hicimos fue empezar a volcarnos, que ya lo veníamos haciendo. Nosotros tenemos un local de informática en el cual vendemos y ofrecemos servicios técnicos, pero veníamos ya trabajando de a poco de la mano con las empresas. Se está volviendo, si bien era un 50 y 50, se está volviendo cada vez más fuerte la parte de servicio, de nuestra parte de servicio hacia la empresa, ¿verdad? Comprendemos que la empresa tiene necesidades totalmente distintas a las necesidades de un usuario final. La empresa se le rompe la compu y no puede facturar. Entonces eso genera otras necesidades totalmente distintas, ¿verdad? Ellos tienen que solucionar urgente eso para poder seguir adelante. Evaluando todo eso, bueno, tuvimos que volcarnos muchísimo a lo que es servicio y darle muy fuerte a todo lo que es servicio. Y siempre el foco es la empresa, ¿verdad? Entonces empezamos a volcarnos más a todo lo que es empresa. Y bueno, contentos hoy por hoy, pasamos por toda esa etapa de pandemia y con un enfoque importante, cambiamos totalmente el enfoque. Si bien veníamos 50 y 50, hoy nuestro enfoque principal es la empresa y siempre el servicio hacia la empresa. Seguimos vendiendo, por supuesto, pero con un enfoque distinto. Siempre de la mano del servicio. ¿Cuántos años tiene ya Redtech? Bueno, nosotros abrimos en el año 2015. Así que bueno, 7 añitos tenemos ya. Estamos en el 2022. ¿Un crecimiento sostenido? Sí, se viene creciendo. Tuvimos por ahí, fue... Bueno, toda empresa tiene su historia, ¿no? Y bueno, a medida que vos me vas preguntando, me van viniendo escenas. Y bueno, nosotros arrancamos con un pequeño localcito. ¿En la intravenaria? En la intravenaria. Y básicamente en ese momento Redtech comienza con una idea de progreso de dos amigos que se juntan. Dos amigos que trabajaron juntos muchos tiempos en una cadena de supermercados. Y bueno, con esa necesidad de crecer, de progresar y de vivir de lo que a uno le gusta. Porque creo que el entusiasmo y el empuje más grande viene siempre de la mano de eso, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta y poder vivir de eso. Se enfrentaron a esa situación de decir, nos jugamos o no, que es clave, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que... Yo creo que, claro, que ideas tenemos muchas. Todos tenemos ideas. Llevar esa idea... O sea, salir de esa zona de confort, ¿no? Porque cuando uno es empleado, está en una zona de confort. Está acostumbrado a... Tiene esa... Ciertas seguridades. Esas seguridades de llegar a fin de mes, tenés un sueldo... Una rutina. Una rutina. Entonces, salir de esa rutina, salir de todo eso seguro, ¿verdad? Tienen que ser muy fuertes las ganas que uno tiene de progresar, ¿verdad? Igual, como te digo, todo en el momento son ideas. Para que esa idea se convierta en algo, necesitas una acción. Una acción que te saque de esa idea y que se comience a esa idea a materializar, ¿verdad? Y, bueno, y está muy de la mano esto que te voy a comentar con el CIFA, ¿verdad? Porque la primera acción que tuvimos nosotros en ese momento fue venir al centro comercial. Estábamos trabajando, hablando como empleados en el negocio. Estábamos trabajando y ¿qué hacemos? Y, bueno, pero tenemos que ver la parte legal. Y la parte legal, claro, nosotros no, no, desconocemos. Te digo, nosotros todos desconocemos toda la parte legal, es todo como un cuco. Decís, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No sabemos para dónde ir y cuáles son los pasos a seguir para abrir una empresa. Y digo, son todos misterios, ¿verdad? Cuando uno es empleado, que está todo resuelto, venís, cobras, te dan el recibo de sueldo, filmás, te fuiste y seguiste con tu vida. Ahora, cuando querés emprender, ¿verdad? Cuando querés emprender, te encontrás con esto que realmente es un misterio. Es un gran misterio. ¿Qué hacemos? Y hablando con una colega en ese momento que era fotógrafa, me dijo, y no fue en el CIFAR, al CIFAR, pero no, yo no sabía nada, desconocía. Sí, allá, vayan que... Y, bueno, la primera acción, salí, terminó mi jornada laboral ese día, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, salí y me vine al centro comercial. Me atendió Viviana Contreras, tampoco me había olvidado nunca. Sí, 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 eran todos, sí, viste, cuando ya hay una, hay tan buena onda, ojo, todas, todas las chicas y el chico, que era Andrés, todos atendieron espectacular, divino, pero, bueno, justo me tocó que me atendía Viviana, que era la primera que estaba ahí, a la entrada de la izquierda estaba ahí Viviana, lo recuerdo, lo tengo muy presente, sí. Y, bueno, sí, mirá, lo que vos necesitás es esto, tendríamos que hacer esto, para mí fue imprescindible, y el primer, y la primera acción que tomamos, que para mí fue la más acertada, fue venir acá. Vinimos al centro comercial y ahí arrancó todo, porque dijimos, sí, lo tenemos que hacer, bueno, tendrías que firmarme acá para arrancar, sí, firmamos y ahí arrancó Redtech. El primer paso de Redtech. Redtech fue pasar por el centro comercial, entonces, sí, evidentemente, yo recomiendo ampliamente a aquellas personas que está con esas dudas y que no sabe cómo seguir el camino, si quiere, si tiene ganas, pero no sabe, no sabe cómo seguir. El primer paso es venir al centro comercial, porque, sí, asesorarse es fundamental, y no solo asesorarse, sino, digo, contar con la buena onda, con la buena energía, con los buenos consejos, los sanos consejos, porque uno en el trayecto más de lo que es emprender, se encuentra con muchas opiniones, con muchas personas que a veces con mucho amor te quieren, pero a veces terminan haciendo palos en la rueda y que te empiezan a frenar y te desmotivan. Entonces, uno como emprendedor tiene que aprender, ¿verdad?, a localizar a esa gente, esas personas que tienen la fuerza para empujarte, la buena onda. Y acá no solamente encontré un asesoramiento legal, encontré buena onda. Sí, ay, qué bueno, ¿y qué vas a hacer? Ay, qué bueno, Michael, eso te va a ir re bien, porque ganas son. Entonces, esos son los buenos comentarios que uno tiene que escuchar. Entonces, como te decía, siempre hay personas con buena onda, personas con no tan buena onda, pero hay personas que te aman, que te quieren, que son de la familia, pero a veces justamente te ven bien, te ven que estás estable con un suelo y te dicen, pero vas a dejar eso, qué seguro, por algo que no sabes cómo te va a ir. Entonces, claro, ese tipo de comentarios a veces a un emprendedor lo comienzan a frenar un poco. Entonces, es vital como emprendedor encontrar esas personas, ¿verdad?, que tienen la habilidad... De acompañarte en el proceso. De acompañarte. De darme un cierta, la calma que necesitas. Exacto, exacto. Y bueno, y darte para adelante, ¿no? Entonces, yo encontré todo eso acá en Cifa, así que evidentemente lo súper recomiendo. Es muy interesante este comentario que nos acabas de aportar. Yo tengo ahora la tentación de preguntarte, no lo tengo claro, porque lo preguntamos siempre en Cifa con vos a todos los que se sientan aquí con nosotros en este set. Y es por el futuro, por los planes de futuro. En el tema de la informática me parece que es un poco más complejo. Estamos hablando de un rubro que cambia mes a mes, ¿o no? Completamente, estoy completamente de acuerdo con lo que vos comentás. El rubro de informática es un rubro muy dinámico, muy, pero muy dinámico, por el cual justamente nosotros nos volcamos a darle este servicio y a enfocarnos en la empresa. Porque alguien en alguna parte del mundo larga una actualización de algo, ¿está? Y dejan de funcionar muchas cosas. Entonces, se encuentran paralizados por algo que desconocemos todos. Hasta nosotros como técnicos, como informáticos, como TI, nos encontramos con esas dudas. Entonces, hay que empezar a investigar, encontrar el problema, pachearlo y solucionarlo. A veces provisoriamente, a veces buscar una solución definitiva. Pero bueno, esto es muy dinámico, ¿verdad? Es muy dinámico. Por ejemplo, nuestro rubro, nosotros hoy no hacemos una cosa. Porque es difícil nombrar la informática como reparar solo una computadora. Informática no es reparar una computadora hoy en día. Informática implica un abanico de cosas que un informático debe y necesita y debería saber. Entonces, nosotros hoy abarcamos lo que es soluciones en CCTV, o sea, soluciones en videovigilancia. Porque la videovigilancia está de la mano con la informática. Hoy necesitás acceder a las cámaras del celular desde la computadora. Hoy está todo muy enrabado. Toda la videovigilancia sube a una nube para que vos puedas tenerlo en el celular a tiempo real. Todo lo que es centrales telefónicas, videoporteros, controles de acceso para poder acceder a distintas áreas con biometría. Una cantidad de cosas. Lo que es software de facturación electrónica. Que hoy estamos en el momento en el cual todas las empresas tienen que facturar electrónicamente. Eso está en la mano. Nosotros generamos una alianza muy importante con un software de facturación electrónica. Para también nosotros darle a nuestros clientes, justamente para que sea una herramienta más, el cliente nos llama por un software de facturación electrónica, pero sabemos que después va a tener otras necesidades. Y una vez que genera la confianza con nosotros, ¿verdad? Que genera esa confianza con Red Tech Informática, para que le solucione el tema de facturación electrónica. Después tienden a salir otras cosas. Por ejemplo, la compu me dejó de funcionar y no puedo facturar. Está totalmente enlazado la necesidad de facturar electrónicamente con que la computadora funcione bien. Claro. Y bueno, y todo lo demás que te comentaba. Entonces digo, hoy informática son muchas cosas. Son muchas cosas y es muy dinámico. El futuro irá diciendo. Totalmente. Adaptarse y adaptarse. Sí, y aprender constantemente, ¿verdad? Nosotros nos capacitamos con las marcas. Cada poquito tiempo nos estamos capacitando porque es necesario. Tenemos que estar al día con lo que va saliendo, con las opciones tanto de seguridad como, bueno, con lo que son, por ejemplo, sin irte mucho más lejos de lo que es una oficina, una impresora. Una impresora, no sé, por decírtelo algo, ¿no? Una impresora para que el cliente pueda imprimir en red. Que a veces tiene una impresora y está conectada a una compu y solamente imprimen desde una, pudiendo imprimir desde todas en una impresora. Cosas básicas como eso, que es trabajar en una red, ¿no? Nos hemos capacitado con lo que son routers de administración de redes, como Microtech. Microtech es una empresa, es una marca gigante y se dedica a todo lo que es networking. Para administrar la red de una empresa es fundamental trabajar de la mano con las mejores marcas. Y como ella hace Microtech o, bueno, TP-Link también para la línea más básica también. Y, bueno, tenemos capacitaciones muy a menudo para poder siempre darle lo mejor al cliente, ¿verdad? Michael, para nosotros ha sido un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Para conocer un poco de Red Tech y también para conocer sobre tu participación aquí en la directiva del Centro Comercial de Ciencias. Muy amable. Bueno, mucho gusto y muchísimas gracias nuevamente por recibirme.